Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal barriga llena corazón contento mi nombre es Isabel hoy vamos a cocinar unas riquísimas albóndigas y vamos a ver los ingredientes que necesitamos para prepararlas para la salsa vamos a necesitar jitomates aquí tengo 7 jitomates tengo un cuartito de cebolla tengo un diente de ajo grande necesitamos chiles chipotles en adobo un cuartito de cucharada de pimienta necesitamos a la necesaria un cubito de consomé eso es para la salsa para las albóndigas vamos a necesitar 800 gramos de carne molida aquí tengo mitad de res y mitad de cerdo necesitamos un huevo un cuarto de taza de arroz este ya está remojado necesitamos este un cuartito de cucharada de ajo molido hierbabuena un cuarto de cucharada de pimienta molida un cuarto de cebolla picada un cuartito de cucharada de consomé medio bolillo remojado en leche es lo que necesitamos para las albóndigas aquí tenemos ya agua calentándose aquí vamos a poner los jitomates solamente los puros jitomates ponemos y los dejamos aquí que hiervan unos 10 minutitos ya tenemos los jitomates aquí cocidos ya los vamos a pasar aquí al vaso de la licuadora para licuarlos aquí mismo vamos a poner la cebolla y el agua le ponemos un poquito del agua donde se cocieron y lo licuamos me olvido decirles que necesitamos también aceite para freír le vamos a poner aquí a la cacerola un chorrito nada más como dos cucharaditas de aceite para freír y ya tenemos licuada la salsita y aquí se la vamos a vaciar le vamos a poner un poquito más de agua en la zona para enjuagar el vaso y aquí le vamos a poner le vamos a poner un cuartito de cucharada de pimienta el cubito de consome de pollo y un cuartito también de cucharada de sal ya lo dejamos aquí para que se sazone para que hierva y se sazone y mientras vamos a preparar la carne aquí mismo le vamos a poner el chile chipotle yo le voy a poner uno nada más y un poquito del adobo si ustedes le quieren poner más pues está bien yo nada más le voy a poner uno y un poquito del adobo y así lo dejamos hervir aquí tenemos ya la carne aquí le vamos a poner el arroz que ya previamente está remojado le vamos a poner un cuartito de cucharada de pimienta un cuartito de cucharada de ajo molido ajo en polvo le vamos a poner la hierbabuena que ya está picada si ustedes se la quieren poner está bien si no le pueden poner perejil le pueden poner cilantro o si quieren omitir eso pues también está bien aquí tengo un cuarto de cucharadita de consome de pollo también se lo vamos a poner el cuarto de cebolla picada y le vamos a poner un poquito nada más de sal apenas la puntita de la cucharada de sal y le vamos a poner el pan que ya está remojado nada más que este lo vamos a exprimir un poquito no se le vaya toda la leche y así se lo ponemos y le vamos a poner un huevo y lo revolvemos todo ahora sí que con calma vamos revolviendo todo que quede todo muy bien integrado les digo si a ustedes no les gusta la hierbabuena pues no le ponen le pueden poner cilantro le pueden poner perejil lo que a ustedes les guste lo van a mezclar muy bien miren así más o menos tiene que quedar y ya formamos las albóndigas ya tenemos aquí la carne que ya ya revolvemos todo muy bien ahora sí vamos a formar las albóndigas las pueden hacer del tamaño que ustedes gusten yo las voy a hacer así más o menos de este tamaño así las vamos poniendo en un ratito así miren y así vamos haciendo con toda la carne las manos muy limpias miren aquí tengo ya el caldillo de jitomate ya está hirviendo la temperatura la tengo a media baja y así lo vamos a dejar aquí tengo ya las albóndigas y aquí las vamos a ir poniendo este poco a poquito despacio las vamos a dejar caer sin tener que moverles y así vamos a ir poniendo todas las albóndigas y ahorita que ya las pongamos todas ya nada más les tapamos tapamos la cacerola y las vamos a dejar aproximadamente 25 minutos para que se cozan bien bueno amigos así es como nos quedó este riquísimo platillo estas riquísimas albóndigas espero que les guste mucho suscríbanse por favor a mi canal activen la campanita para que les lleguen más notificaciones denle like y por favor dejen un comentario y ahora vamos a probar a ver que tal quedaron provechito están muy ricas de verdad quedaron deliciosas espero que las puedan probar nos vemos en un próximo video adiós un próximo video